Porque a mí me dan ganas de vomitar. Lamentar que una iniciativa que pretende reprobar las palabras del vicepresidente García Gallardo cuente con la ausencia del cobarde García Gallardo, que se ha ido del hemiciclo para que no le digamos a la cara que es un miserable. Pero bueno, a lo largo del pleno tendré ocasión seguro de decírselo mirándolo a los ojos. Es evidente que este sinvergüenza se metió con el cine español. Yo creo que cuando ve películas se siente identificado con Torrente o con los santos inocentes porque es el estatus quo que le gustaría mantener, el de un señorito que pisotea y maltrata a sus siervos. Pero también estoy convencido de que el señor Gallardo ve cine internacional. Yo le identifico mucho con El idiota de Akira Kurosawa. O veo El consejero de empleo y me vienen en la cabeza Dos tontos muy tontos. Otra película que seguro que es del agrado del señor Gallardo. De todas maneras, en cuanto al desprecio al cine español, yo creo que se califica solo y que Almodóvar le puso en su sitio. Yo creo que no hay que decir mucho más. Lo que me indigna, lo que me abochorna y lo que sí que me causa ganas de vomitar es que este miserable siga arremetiendo y siga... Señor Hernández Santos, le llamo al orden. Yo creo que ya está bien. Siga arremetiendo y siga... Sí, sí, ya está bien. Siga arremetiendo contra los más vulnerables y contra los más débiles de nuestra sociedad. Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y ayer lo volvió a hacer cargando y metiéndose y criminalizando con las personas migrantes que vienen a esta tierra a luchar por tener un futuro mejor. Ya está bien. Hay que ser al cornoque y hay que ser cenutrio. Cuando una comunidad autónoma que está herida de muerte por la despoblación acoge a gente que viene a esta tierra a intentar revitalizarla, criminalizarla constantemente. Señorías del Partido Popular, no se les cae a ustedes la cara de vergüenza de apoyar y de sostener a una persona que está permanentemente criminalizando a las personas más vulnerables porque a mí me dan ganas de vomitar. Es verdaderamente deleznable y abyecto lo que ustedes y lo que el señor Mañueco está permitiendo y está consintiendo a un vicepresidente que constantemente insulta y pisotea la imagen de Castilla y León que es una tierra de acogida muy lejos de las deplorables manifestaciones que día sí y día también hace este personaje en contra de los más débiles y de los más vulnerables de nuestra sociedad. Vergüenza absoluta. Tiene que finalizar. 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 Tiene que finalizar.